que es lo que pasa lo dijo goku viendo seriamente a todas las chicas parece que es la maldición que mandó ese celestial lo dijo saru serio maldición no quiero hacerles daño lo dijo goku y al movimiento de sus manos la dimensión espejo se formó en su frente todas entraron ahí cuando se lanzaron pero la espada de akame no ella se libró de su portadora por usarla para una estupidez y llegó a manos de goku la espada tenía como vida propia goku toma la espada en sus manos y sintió como rayos comenzaron a recorrer cada meridiano de poder y guardado la espada y tomando vuelvo a el palacio en el palacio que pasó porque el poder de las chicas se volvió al máximo preguntó ciri seriamente eso es extraño diría saiko a él no le efecto la maldición porque no era un ser querido de goku ese saiyajin debe morir lo dijo lin viendo como goku llegó al palacio comenzó a decir eso hace un momento lo dijo darlin sería los celestiales ya comenzaron no dijo saiko serio goku entró al palacio vio a saiko y ciri sorprendiéndose por eso pero vio venir un fuerte golpe que lo detuvo con mucha dificultad y como hizo con las chicas la mandó a la dimensión espejo saiko que haces en este ultraverso lo dijo el saiyajin serio vaya veo que aún no liberas los recuerdos de tu pasado lo dijo saiko serio y se comenzó a acercar y le tocó la frente goku comenzó a recordar toda su vida en ese ultraverso vaya quien lo dirá saiko nosotros dos somos hermanos y mi hermana lin también y ahora que harán lo dijo civil y sería tendremos que derrotarlos y ver cómo lo hacemos pero antes de librar esa intensa batalla necesitamos un lugar sumamente resistente lo dijo goku serio bien la reina lin siempre crea torneo entre dioses y en ese planeta pueden batallar sin problemas diría darlin sería bien dinos dónde queda ese planeta lo dijo el saiyajin serio darlin les paso las coordenadas del planeta goku creó un portal llegando al inmenso planeta bien tendremos que derrotarlas lo dijo saiko serio si tendremos que hacer eso y yo con el poder de la gema voy a borrar o retroceder el tiempo en su cerebro hasta el momento donde no están en la maldición si no funcionan creo un hechizo lo dijo el saiyajin serio bien diría saiko aumentando su poder al máximo hasta su transformación final goku bien y del chasquido de sus dedos las chicas aparecen con su inmenso poder de ellas tu pelea con nean erza yuma ellas son grandes guerreras yo batallar con a que no kanoe y mi hermana ya que soy más fuerte que tú lo dijo serio parece buena idea lo dijo saiko serio nean vio a saiko y se lanzó a una gran velocidad con las demás chicas detrás de ella goku bien aumentando su poder al máximo en su forma base y su aura de fuego apreció moviéndose a gran velocidad amo no te confíes están a nivel del celestial supremo lo dijo saru serio bien no te preocupes lo dijo goku kanoe y las demás se lanzaron en su máximo poder con un fuerte golpe goku recibió el fuerte golpe y salió disparado impactado a las rocas del lugar creando un fuerte explosión y él salió a gran velocidad con un fuerte golpe su velocidad suprema kanoe se lanzó a una velocidad sorprendente con una fuerza impresionante goku hace lo mismo ambos chocaron sus puños creando fuertes ráfagas de ki destruyendo mucho el planeta y de ese explosión salen ambos guerreros batallando a gran velocidad sin parar cada golpe que se daban destruyen mucho el planeta la zona de combate se comenzó a destruir por la inmensa batalla por el lado de goku vemos a este recibir fuerte golpes creando fuerte heridas kanoe no paraba de masacrar a el saiyajin lanzó fuerte golpe sin parar por el lado de akame vamos a esta lanzando fuertes rayos a gran velocidad con un poder sorprendentemente cada rayo impactando en el cuerpo de goku creando fuertes quemaduras y toda la zona comenzó a caer fuertes rayos por todos lados creándose unas fuertes tormentas eléctricas por todos lados los rayos caen pero todos buscan a goku el saiyajin recibe los fuertes rayos creado de fuerte daños oscuridad infinita y lo dijo kanoe y lanzó su fuerte ataque con un poder sorprendente goku comenzó a detener el fuerte ataque veo la oportunidad diría lin y se movió a gran velocidad creando un fuerte espada de ki atravesando el corazón del saiyajin goku sintió eso y comenzó a elevar su poder a la máximo hasta llegar a su último transformación destruyendo la espada de ki y su poder y su aura de fuego se volvió a ver y sacó la espada legendaria y la comenzó a usar su poder y ahora se comenzó a ver los fuertes rayos y la espada se rodeó del fuego legendario creado un espada con una velocidad magnífica ataca acá me lo dijo goku serio vaya este es el guerrero que cuando se enoja sus sentimientos los nula hasta usar los tres poderes en uno lo dijo saru viendo a goku el saiyajin se movió a gran velocidad impactando fuertes golpes a gran velocidad sin parar kanoe recibió cada golpe creando gran daño a su cuerpo lin también se unió a la batalla a nivelando la batalla goku el cual no usa su máximo poder comenzó a moverse a gran velocidad kanoe también comenzó a hacer lo mismo ambos guerreros salieron impactando fuertes golpes sin parar cada golpe que deben destruir mucho más el planeta los rayos comenzaron a caer intensamente por todo el planeta goku comenzó a moverse con más velocidad dando fuertes fuertes golpes sin parar por el lado de kanoe se le hace difícil esquivar los fuertes golpes que iba el cual lo recibe pero los responde al no más llegar a su cuerpo ambos se ven que tiene una gran batalla por toda la zona de combate se ven a estos guerreros batallando sin parar sus golpes eran impresionantes kanoe se alejó y comenzó a crear su ataque de oscuridad supremo de oscuridad infinita y lo lanzó no me quedó atrás lo dijo lin golpe de bestia espiritual y un gran bestia se formó en el ataque de kanoe bien espero soporten esto lo dijo el saiyajin y comenzó a combinar el rayo fuego y fuego en una sola técnica lanzando la gran velocidad la técnica es impactado fuertemente creando fuertes ráfagas de ki destructivo destruyendo más el planeta ambas técnicas deben parejas que la de goku comenzó a irradiar fuertes rayos pero era imposible las dos técnicas explotaron creando una fuerte explosión por todo el lugar se vio una fuerte explosión llevándose todo a su paso creando una cortina de humo esta maldita espada le dijo akame recibiendo fuertes cortes a gran velocidad que no era capaz de ver pero en eso dejó de sentir los fuertes golpes goku llamó a espada llegando a su mano en la batalla de zaiko momentos antes de la fuerte explosión zaiko se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe nean hace lo mismo ambos crearon una fuerte explosión por el impacto de sus puños ambos salieron impactando fuertes golpes a gran velocidad sin parar yuma llegó el momento y se lanzó a gran velocidad erza bien apareciendo su espada y se lanzó a gran velocidad ambas chicas impactan fuertemente sus golpes a gran velocidad es mi momento lo dijo nean y comenzó a aumentar su poder al máximo usando la pequeña parte del poder de agamoto y gema y se movió a una velocidad suprema con un fuerte golpe que puede destruir a medio multiverso goku vio eso y rápidamente creó un fuerte escudo de magia y se lanzó zaiko recibió el fuerte escudo y se cubrió del ataque de nean y las dos chicas más creando un fuerte explosión por esos ataques zaiko quitó rápidamente el escudo y lanzó un fuerte golpe a gran velocidad con una fuerza impresionante impactó con las tres chicas que salieron disparadas impactando fuertemente una roca del lugar esto está difícil lo dijo zaiko serio nean y las chicas aumentaron su poder aún más destruyendo las rocas donde cayeron fénix renace de las ceniza y termina esto lo dijo nean y un un gran fénix apareció yuma y erza dragón omnipotente y lanzando las fuertes técnicas o zaruris golpe omnipotente lo dijo saiko y un gigante o zarú se formó e impactó las técnicas están sumamente parejas pero en eso la explosión de goku las eliminó creando una fuerte cortina de humo en todo el planeta y goku reforzó el humo con la magia y fuego veo que estás en apuros lo dijo saiko serio no yo lo tengo controlado lo dijo goku serio y con su fuerte aura desaparece todo el humo creada y aumentando su poder de la espada del rayo y se comenzó a elevarse mientras fuertes rayos caen en la zona kanoe el cual se fusionó con las dos chicas siendo fusión espiritual y la aprendió rápido vaya veo que esto se va a poner aún más bueno lo dijo el saiyajin serio maldición amo se supone que no iban a tener este tipo de batallas lo dijo saru serio vamos y así ponemos a prueba el poder de la espada lo dijo goku serio bien no te vayas a pasar si no las matas lo dijo saru aún más serio bien diría el saiyajin y aumentando su poder su poder oscuro aura de fuego y rayos se comenzó a ver en esa zona de batalla y a una velocidad suprema se movió kanoe la cual estaba a nivel de un celestial supremo también se movió a esa velocidad ambos impactaron fuertemente sus puños creando una inmensa explosión goku al tener los rayos cada golpe que daba lleva fuertes descargas de rayos en su rival kanoe para no sentir la fuerte descarga logra usar la energía oscura de escudo ambos comenzaron a impactar fuertes golpes a gran velocidad sin parar su poder era sorprendente que el planeta de la fuerte batalla que se está llevando a cabo se comenzaron los volcanes a hacer erupción y el planeta comenzó a ver lava por todo el planeta kanoe comenzó a recibir fuertes golpes en todo su cuerpo pero algunos los esquivó con mucha dificultad goku estaba recibiendo menos daño al tener un bestia de poder en su interior goku se estaba dejando de juegos y comenzó a moverse a gran velocidad más la combinación del fuego legendario y rayos él se volvió casi invisible para los ojos donde él pasaba el espacio y tiempo se distorsiona creado fuertes destrucción goku con un fuerte golpe kanoe no logró ver nada y recibió el fuerte golpe saliendo disparada impactando el suelo del lugar creando un fuerte explosión goku levantó la espada y fuertes rayos comenzaron a caer en la espada y lanzó el fuerte ataque con una velocidad bestial kanoe no logró esquivar el fuerte ataque dándole de lleno creando una fuerte explosión es impresionante hace un momento has logrado tener la espada del rayo y ya domina su poder a voluntad diría saru goku con una mirada sería vamos no me digas que ese fue todo lo dijo serio kanoe salió del cráter recién creado aumentó su poder que en su aura se tornó de una gran bestia esto se está tornando más divertido pero no es momento lo dijo goku aumentando su poder bestial haciendo temblar todo el lugar y se lanzó a gran velocidad kanoe vio eso e hizo lo mismo ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por sus impacto de puños en toda la zona de combate se ven a los guerreros batallando a grandes velocidades sin para cada golpe que se dan era impresionante kanoe lanzó fuertes cadenas de ki oscura para intentar atrapar a el saiyajin goku vio las fuertes cadenas y en las esquivo con mucha facilidad y creando fuertes cadenas de ki sagrado y las lanzó a una velocidad magnífica kanoe no logró esquivar las cadenas y atrapándolas y quedó inmóvil goku aumentando su poder y comenzó a ponerle fuertes rayos a la cadenas causando fuertes descargas kanoe recibió fuertes descargas causándole fuertes daños en todo su cuerpo las descargas fueron impresionantes vamos ahora si termina lo dijo el saiyajin serio mientras ve seriamente a las kanoe y desactiva el aura de fuego y rayos es mi oportunidad lo dijo kanoe y curado sus heridas y lanzándose a gran velocidad con una fuerte espada de ki y atravesado a el saiyajin goku se volvió dándole la espalda a ella en ayudarle a zaiko pero en eso recibió el fuerte ataque esto te pasó por confiándolo dijo kanoe sería goku jajai desaparece de la vista de las chicas y se pone detrás de ellas con un fuerte ataque de rayos y poder oscuro kanoe recibe el fuerte ataque dejando la inconsciente por el inmenso poder y la fusión desaparece desde un principio sabía que harías eso lo dijo goku mientras se acercaba a las chicas por el lado de saiko nean en fusión también eran sumamente poderosas vaya nada lo veo bien lo dijo saiko mientras se lanzó a gran velocidad nean se movió a una velocidad sorprendente con un fuerte golpe saiko también comenzó a dar fuerte golpe ambos impactando crearon una fuerte explosión al chocar sus puños y salieron teniendo un gran intercambio de golpes y patadas a gran velocidad saiko comenzó a recibir infinidad de golpes sin parar que le comenzaron a causar gran daño nean era una diosa suprema sus golpes eran impresionantes y potentes bien lo dijo saiko y comenzó a aumentar su poder aún más y moviéndose a gran velocidad nean hace lo mismo ambos volvieron a comenzar un fuerte intercambio de golpes a una gran velocidad impactado fuertes golpes con un fuerza impresionante que ellos ya estaban destruyendo toda la zona de combate de ellos siendo una feroz batalla que se estaba dando en el lugar saiko comenzó a lanzar fuerte golpe sin parar a grandes velocidades nean comenzó a tener problemas recibiendo fuertes golpes sin parar a gran velocidad ella sólo se logra defender vamos eso es todo lo dijo saiko viendo seriamente maldito ahora me la vas a pagar lo dijo nean aumentado su poder aún más ambos comenzaron un nuevo intercambio de golpes y patadas a gran velocidad sin parar a la batalla se mira muy igual a por el momento goku el cual vio eso se sorprendió por el gran poder de saiko que casi está a nivel de la fusión vamos terminemos esto de un ataque lo dijo saiko aumentado su últimos reservas de poder nean bien y aumentando su poder aún más de lo normal y creando el fuerte ataque del fénix lanzándolo a una velocidad impresionante que todo a su paso se comenzó a destruir saiko bien y creó un gigante ozar ugris lanzarlo a gran velocidad con una fuerza impresionante que también su alrededor se comenzó a destruir ambos ataques impactaron creando una fuerte explosión destruyendo todo a su paso que comenzó a destruir toda la zona de combate quedando sólo escombros de esa fuerte explosión que ambos guerreros salieron afectados cayendo inconsciente y la fusión también terminó goku el cual aún se mantenía en su forma final vaya os veo que se te fue difícil saiko lo dijo mientras comenzó a curar sus heridas y recuperando el poder ya la vencí lo dijo saiko mientras busca a nean vamos ya la terminaste ahora toca esperar que la gema ayude o el hechizo lo dijo el saiyajin mientras la gema y su aumento de agamoto aparecen bien diría saiko y trajo a su hermana y la puso en frente de goku goku el cual abrió el amuleto de agamoto creado unas escudo verde en sus palmas de las manos y entrando a el cerebro de lin comenzó a retroceder el tiempo y borrar esos pensamientos y así termina qué pasó funcionó preguntó saiko mientras está viendo seriamente a su hermano bien espero y si lo dijo en saiyajin mientras comenzó a curar las fuerte heridas y restaurar el poder lin con un fuerte dolor de cabeza que fue lo que me pasó lo dijo mientras ve que no está en el palacio que recuerdas hermana le preguntes ahí comienzas a ve que fue lo último que recuerdo que estaba en el trono del palacio y ahora veo que estoy en ese planeta destruido lo dijo lin mientras ve a ambos guerreros bien el poder de la gema borró esos pensamientos pero que nadie vuelva a hacerle daño a mi hermana y familia lo dijo el saiyajin y creó un hechizo con la magia astral y el drip si lo puso en su familia y hermanos esto que es lo dijo lin mientras analiza lo que se formó en su frente es un hechizo sumamente poderoso que nadie puede destruir ni los celestiales con sus estúpidas leyes diría el saiyajin serio qué pasa con ellas lo harás lo mismo que a mí lo dijo lin sería si es la única que forma para que ellas no tengan ese pensamiento de matármelo dijo goku y se puso enfrente de las chicas y la gema comenzó a hacer el trabajo de retroceder el tiempo a su cerebro es sorprendente como tiene el manejo de la gema del tiempo nosotros dos ya hubieras muerto al no más entrar en contacto con ella diría lin viendo a su hermano sí pero él tiene un fuerte escudo que le ayuda a manipular la gema diría saiyajin serio bien lo dijo goku y comenzó a curar la heridas de nean y las demás chicas que fue lo que me pasó le dijo nean mientras ve el lugar donde están bien en corto ustedes me quisieron matar y pues la batalla terminó y les borre cierto momentos y tiene un hechizo en protección de más magia diría el saiyajin serio bien sólo lo de la batalla entendí lo demás no pero bien busquemos un lugar seguro se ve que este planeta está por explotar lo dijo yuma sería bien diría goku y al movimiento de sus manos una energía verde pasó por todo el planeta retrocediendo el tiempo hasta antes de la batalla maldito logró anular mi hechizo pero bueno no importa lo dijo y llamó sus guardianes y hicieran un hechizo de anulación de poder de anulación de la gema en el palacio de la hermana de goku bien ahora dime a qué te estás enfrentando diría lin es una lucha con los celestiales por la gema del tiempo y su poder diría goku serio sabes dónde se encuentra el de este lugar pregunta saiko si sé dónde se ubica y se ve que está preparado para mi llegada lo dijo goku serio mientras está en su forma base no olvides amo en llevar un hechizo en la gema del tiempo y agamoto puede que anulen su poder ese viejo sabe demasiado diría saru bien cuando salgamos lo har diría el saiyajin y ahora que harán irán donde se encuentra o vas o van a esperar que llegue a nosotros diría lin lo más recomendable es que nosotros vayamos él no se lo va a esperar dirían ean con una pequeña sonrisa parece buena idea lo dijo akame mientras ella llega con una nueva arma de batalla akame me imagino que esto es tuyo lo dijo goku mientras acaba la espalda ella ha escogido un nuevo portador la espada cuando cambia de portador y está mejor lo dijo akame mientras ve su nueva espada bien la voy a guardar lo dijo goku serio padre puede ver si puede usarla lo dijo yuma mientras ve a su padre bien diría el saiyajin y se la pasa yo humano soportó ni un segundo la espada cayendo la espada en el suelo que lo que tiene esa cosa lo dijo mientras ve la espada me imagino que no es momento de cambiar a su portador lo dijo goku volviéndola de guardar cuando partimos donde se encuentra ese celestial lo dijo erza mientras ve seriamente a el saiyajin bien eso sería mañana vayan y descansen porque se les viene un fuerte enfrentamiento lo dijo goku mientras se fue a una habitación del palacio que era dimensión bien cuáles serán nuestras habitaciones lo dijo nean mientras ve seriamente a la hermana de goku darling bay muestra la habitaciones de cada uno lo dijo lin mientras se fue detrás de él saiyajin kanoe no se fue a su habitación sino que también iba con los demás zaiko si se fue a descansar la fuerte batalla la dejó demasiado agotada goku en la dimensión el cual están en pose de meditación mientras un fuego verde rayos y oscuridad están a su alrededor entró la hermana de goku y kanoe vaya su poder es sorprendente estando en su forma base diría lin si pero aún estoy sorprendida que los haya vencido a tres de las más fuertes diría lin no es de sorprender él siempre fue un guerrero sumamente poderosos nunca tenía un límite pero si poder siempre lo uso para el bien diría kanoe goku dejando la meditación dígame en que les puedo ayudar lo dijo mientras los volvió a ver serios no sólo quería ver si teníamos un enfrentamiento quiero probar mi poder llevo tiempo sin hacerlo diría lin y tu kanoe a que viniste a este lugar le dijo goku serio no sólo quiero ver la batalla entre hermanos lo dijo kanoe sería bien lin pero en toda la batalla yo no pasara a mi siguiente forma lo dijo goku en pose de batalla bien diría lin aumentando su poder al máximo y se lanzó a una gran velocidad goku se movió a una velocidad sorprendente y dio el primer golpe a gran velocidad lin de suerte logró esquivar el fuerte golpe y dio uno con más fuerza ambos comenzaron un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades sin parar cada golpe era sorprendente creando grandes ráfagas de ki que pasará en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like y y y y y ¡Suscríbete!